qué tal mi gente cómo estamos sean bienvenidos a un vídeo más de monster legends y en esta ocasión tenemos información futura bueno tenemos información de nuevos monster que la verdad la verdad la verdad están guapísimos me gustan muchísimo los nuevos diseños tenemos aquí a un nuevo monster mítico corrupto de fuego en yakuna y bueno el diseño impresionante me flipa bastante nada es un monster muy muy bueno es de elemento fuego mítico corrupto nada mal se ve súper genial no sé la verdad en lo personal creo que se están esmerando más en pues en los diseños en lo personal por ahí me decían que justamente a lo mejor cada vez que inicia una nueva temporada pues vienen nuevos diseñadores a monster legends pues no lo sé tal vez sea verdad o tal vez estén mejorando más la calidad de los diseños que en este caso pues vemos que este monster prácticamente en el sombrero sobre ese sombrero tiene ahí eso de la corrupción entonces prácticamente va a ser un monster de bando corrupto corrupto y no corrupto puro saben entonces bien o sea pero si no saben cuál es el bando corrupto el bando corrupto es este pedo que tuvimos hace unos días en inicio de temporada en donde falle melais pues convertía a los monster en corruptos entonces pues bueno es corrupta corrupta o sea va a ser corrupto corrupta o sea va a ser corrupto corrupto y había una parte en donde justamente teníamos pues la parte de donde falle melais intentó corromper prácticamente por decirlo así a sí a pues al panda no al panda a mazorrat y demás y pues le falló el asunto no le falló el asunto entonces bueno como fue esto de esta forma pues tenemos bandos puros y bandos corruptos para los que no se han enterado aún y bueno el diseño bastante genial nada mal pasamos con los nuevos diseños que tenemos por aquí también tenemos aquí a dos nuevos monster monster mítico corrupto de agua y monster mítico corrupto de natura no está nada mal me gustan bastante y joder muy buenos muy buenos en algunos raros pero no sé me gustan los diseños en algunos diseños en algunos diseños en algunos diseños en el primer lugar tenemos a monster mítico corrupto de agua y mojadrac nada mal tiene ahí cuántos ojos son tiene cinco ojos en total joder y al lado tenemos agua a warhol y nada mal parece como un gusano saliendo de otro gusano no no sé diseños muy raros en algunos muy buenos en algunos raros pero no sé me gustan también saben bien bien tenemos pues previamente nuevos diseños de nuevos monster míticos corruptos que en lo personal me gusta mucho aunque me gusta más a decir verdad pues el diseño anterior el monster de de fuego saben ese monstruo se ve súper genial ahí no sé me flipa mucho eh me flipa mucho eh de momento pues la verdad no sabemos en dónde va a salir este monster pero pues ya tenemos información de él probablemente sea para la siguiente temporada corrupta porque esta ya va a acabar o sea esta le queda nada más ocho días y quince horas o sea es lo que es lo que queda de temporada ocho días quince horas o sea nada más una semana queda de temporada corrupta y pasamos con la siguiente vamos a ver qué tal se pone la siguiente temporada espero que se ponga muy buena como esta entonces bueno pues pasamos con lo demás tenemos pues información de monsterwood tenemos aquí días locos en monsterwood en donde podemos ver hasta 100 vídeos cada pocas horas y un total de 200 al día me parece entonces muy atentos ahí porque van a estar dando células de marley de una nueva monster que al parecer esta monster que está ahí al lado va a ser la siguiente monster de pase de leyendas eh al parecer eh al parecer o sea yo me refiero a esta monster de fuego que presenté hace unos días que justamente también está apareciendo aquí en pantalla flamera que probablemente probablemente esta monster sea monster gratuita del siguiente pase de leyendas eh ojo cuidado con ese asunto probablemente sea así entonces bien pues porque lo digo porque justamente cuando tenemos días locos en monsterwood aparece en el monster principal del evento del libro de marley y sus amigos en este caso tenemos ahí a marley y pues al lado aparecía pues el monster mítico corrupto gratuito como en la anterior temporada o sea o en esta temporada cuando se infiltraron información de esto cuando teníamos a dream ahí en células y aparte teníamos a darker a un lado entonces bueno también estamos viendo ahí los monsters que van a ser pues compañeros de su libro y pues nada o sea esa información que pues o sea yo me voy basando a lo que se ha filtrado anteriormente entonces yo creo posiblemente flamera sea monster gratuita de pase de leyendas eh cuidadito ahí pues bueno pasamos con lo siguiente que tenemos colosal míticos de la temporada número uno bien en este evento de reproducción masiva podrás obtener monstruos míticos originales de la temporada uno y monstruos míticos cósmicos de la temporada uno entonces pues bueno hay que pues estar ahí muy atentos a al nuevo colosal que prácticamente será eh creo que el 4 de marzo y creo que el 4 de marzo porque si no mal recuerdo el 5 de marzo termina la temporada corrupta número uno en todos modos de mexicar el calendario que creo que sí eh creo que si es así eh o sea prácticamente quedan ocho días este asunto entonces pues sí prácticamente viernes 5 de marzo tenemos nueva temporada corrupta entonces viene ahí pues nada mal eh ya a lo que le queda nada más el mes de febrero que justamente nada más son 28 días y nada más nos quedan cuatro días de febrero entonces bueno 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 entonces el 4 de marzo de bueno pues de este año no tenemos eh colosal de míticos de la temporada número uno bien ahí atentos bueno pues también tenemos aquí eh colosal de míticos temporada número uno míticos originales de la temporada número uno tenemos a Armoclam tenemos a Sibriel tenemos a Xavip tenemos a Arumel tenemos a Catufo tenemos a Mandecken tenemos a Morse y tenemos a Froma bien eso es como míticos eh originales y pasamos con los cósmicos tenemos a Ignis tenemos a Varnos 2099 tenemos a Hardy tenemos a Cordonat tenemos a Blackfeeder tenemos a Thunder Kong tenemos a Rotten tenemos a Zulazoi tenemos a Haze y tenemos a Bombeta eh quiero recordarles que en estos eventos en estos colosales pues la probabilidad es un poco más baja de los colosales que teníamos hace meses o sea hace meses la probabilidad era más alta en este caso como pues yo creo que como son monstruos de temporadas anteriores pues por esas razones que la probabilidad o el resultado a favor sea menor que los colosales anteriores entonces bueno también ojito cuidado con este asunto porque pues o sea me gusta mucho que tengamos información al respecto de esto o sea de que podamos conseguir algunos monstruos que necesitamos o queramos en este caso el monstruo que yo necesito es Ignis y voy a repetir en muchas ocasiones para completar capítulos del libro entonces pues nada eh de todos modos vamos a tener a Monster que fueron exclusivos de Pase de Leyendas si no mal recuerdo eh Catufo fue de Pase de Leyendas eh Aromel también o sea si no mal recuerdo por lo que yo me acuerdo es que fueron así Aromel y Catufo fueron Monster de Pase de Leyendas y en el caso de Banos 2099 y Hardy pues también son Monster de Pase de Leyendas entonces bueno también tenemos ahí a Azulazoid que fue Monster gratuito de Pase de Leyendas y si no mal recuerdo en los Monster míticos originales los Monster gratuitos eran legendarios de los Pase de Leyendas entonces bueno bueno eso es lo que me acuerdo lo que me acuerdo eh o sea les mentiría si les dijera no pues a lo mejor salió un Monster eh mítico eh original en Pase de Leyendas gratuito yo recuerdo que no fue así yo recuerdo que no fue así entonces bueno es lo que tenemos de información de momento y bueno pasamos justamente con eh rasgos tenemos ya los rasgos de Marley y pues bueno a rango 0 va a tener inmunidad a la posesión a rango 1 va a tener inmunidad a la insolación y a rango 3 va a tener eh visión verdadera algo me decía que iba a tener visión verdadera ¿saben? algo me lo decía algo me lo decía y justamente lo dije en videos anteriores que justamente yo creía que Marley iba a tener visión verdadera sí o sí por sus habilidades y pensé que podría tener alguna inmunidad al control aunque no me equivoqué porque prácticamente va a tener inmunidad a la posesión que prácticamente es una inmunidad al control no va a tener la inmunidad al control como tal o sea completa pero pues al menos va a tener inmunidad a la posesión algo es algo la verdad algo es algo y bueno va a tener inmunidad a la insolación lo que pues le permite también tener pues justamente ahí un poquito más de pues de resistencia ¿no? a esto de de la quemadura solar y bueno pasamos con otro nuevo monster que tenemos aquí Aleph Leafili eh que creo que no le he hecho su análisis en el canal creo que no creo que no de todos modos si no le he hecho análisis en unos momentos le voy a hacer tenemos rasgos de Leafili tenemos aquí inmunidad a las torturas a rango 0 tenemos inmunidad a las recuperaciones y tenemos veneno como efecto estado negativo al inicio de combate y pues bueno prácticamente este monster va a salir en el próximo laberinto si no tengo mal entendido va a salir en el siguiente laberinto no sé si sea el que viene ahorita o de la siguiente temporada pero de todos modos el formato que vivimos con kernel pit va a ser exactamente lo mismo entonces hay que estar preparados ahí con este formato porque prácticamente creo que va a ser el mismo y si va a ser el mismo pues va a estar muy jodido la verdad es que se me complicó mucho en el laberinto de kernel pit la verdad se me complicó mucho porque por el trabajo por todo o sea por todo se me complicó mucho el evento pero pues bueno voy a tratar de sacar también a este la feeling que justamente el diseño me gusta o sea se ve bastante genial el monster me gusta mucho y pues ojalá ojalá pueda sacar a este nuevo monster mítico eh corrupto de natura que estará disponible en laberinto o sea tenemos información de que va a salir en laberinto no sabemos si va a salir pues en esta semana y o a ver espérenme tantito déjenme a ver creo que si sale en esta semana eh a ver a ver a ver creo que si creo que si sale en esta semana justamente sale en esta semana día viernes si 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 este monster sale el día viernes en laberinto bueno 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 creo que va a ser el último mítico corrupto creo o sea creo 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 joder si sale en esta semana eh sale en esta semana y pues bueno mis cracks es todo lo que tengo de información futura hasta el momento ya después voy a hacer el análisis de la feeling y también voy a pues pues a ponerme a full porque ando un poco inactivo ya saben que tuve algunos problemitas por ahí pero pues siempre tratando de resolver pues esas cuestiones y pues a darle a darle a darle con todo y pues bueno mis cracks espero que este vídeo les haya gustado si es así denle like compártelo a los consumidores les agradecería muchísimo y pues bueno si me da tiempo y tenemos buena conexión de internet porque todavía me anda fallando la conexión de internet al rato hacemos directo de duelos en vivo que prácticamente les quede mal con con el directo porque justamente tuve algunos problemas a le digo que he tenido bastantes problemas últimamente pero pues trato de de resolver siempre a tiempo pues esas cuestiones no y bueno mis cracks y más cuídense mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima bueno